¡Hola chicos! ¿Qué tal? Es un gusto volverlos a saludar hoy martes 1 de septiembre del 2020. ¿Se dieron cuenta? Ya terminó el mes de agosto. Hoy iniciamos el mes de septiembre. Hoy es día 1 del mes de septiembre. Y hoy vamos a ver nuestra materia de exploración y comprensión del mundo natural y social. Y el tema que vamos a ver son las estaciones del año. Pero antes vamos a iniciar con nuestro saludo. Hoy nos va a ayudar nuestro amiguito Facundo. ¡Hola! Yo soy Facundo. Ya me había presentado con ustedes y ahora vamos a cantar la canción para saludarnos. ¿Se acuerdan la del pulpito? Yo sé que sí. ¿Vamos? ¡Hola amiguito! Yo soy un pulpito. Cuéntame las manos y dame un besito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas manos tengo? 8, 8, 8. ¡Bravo! Lo hicieron muy, muy bien. Los felicito. ¡Chóquenlas! Chocamos esas manos chicos porque están cantando muy, muy bonito. Vamos a empezar con nuestras clases. ¿Listos? ¡Vamos! Ok, mis amores. Les voy a presentar una imagen, pero antes les voy a decir que las estaciones del año son cuatro periodos en las cuales hay ciertas condiciones de clima. ¿Recuerdan que vimos los diferentes tipos de clima en nuestra clase pasada? Ok, aquí les voy a presentar esta imagen. ¿Qué es lo que vemos en la imagen? A una niña, muy bien. ¡Un árbol! ¿Y qué tiene ese árbol? ¿Qué fruta tiene? ¡Mangos! Hay un sol, hay flores, mariposas, pájaros, ¿verdad? Esta imagen representa la primavera. En esta estación, la temperatura se suaviza, hay lluvias abundantes, los animales despiertan de donde invernaron y las aves que se fueron en otoño regresan a sus nidos. Y de las plantas salen sus primeras hojas, flores y frutos. Aquí el clima es templadito, podemos estar muy a gusto, pero también de repente llueve. Esta es la primavera. Hay frutas muy ricas, hay muchos movimientos de animalitos porque el clima se los permite. A continuación, les voy a presentar otra estación. En esta estación, ¿qué vemos? Sí, muy bien. Están unos niños en una playa, ¿verdad? Es el verano. En el verano, los días son más largos y las noches más cortas. Y hace mucho, pero mucho, mucho calor. Utilizamos ropa ligera. Está asociado a las vacaciones y por el intenso calor que hace, nos invita a visitar las playas o parques acuáticos o ponemos una alberquita fuera de nuestra casa porque hace mucho calor y nos invita a que nos refresquemos con dándonos un chapuzón en una alberquita. Esta es la estación del verano y su característica principal es que hace mucho, pero mucho, mucho calor. ¿Listos? Ahora vamos a conocer otra estación. Bien, chicos, ¿qué ven aquí? Sí, unos árboles. ¿Y qué está pasando con esos árboles? Exactamente, se están cayendo las hojitas de los árboles. Con la llegada del otoño llega el cambio de horario. Se produce la caída de las hojas en plantas y árboles porque hace mucho, mucho viento. Es más, les voy a enseñar una canción. Fíjense bien, en otoño las hojitas de los árboles se caen, bien el viento las levanta y las pone a bailar. ¿Les gustó? Está muy cortita. ¿La cantamos otra vez? En otoño las hojitas de los árboles se caen, bien el viento las levanta y las pone a bailar. Esa canción luego se las vuelvo a poner. ¿Listos? Ahora vamos a conocer la estación más fría, más fría. La estación, la estación más fría es el invierno. El invierno hay menos horas de luz solar que en algunos lugares la lluvia cae en forma de nieve. Los animales y las plantas tienen poca actividad. Casi no salen los animalitos para cubrirse del frío porque es tanto, tanto, tanto el frío que se cuidan. Y entonces nosotros, ¿cómo nos cuidamos del clima muy frío? Utilizando chamarras, guantes, bufandas o gorro para no enfermarnos. ¿Qué te pareció? Está interesante conocer las cuatro estaciones del año, ¿verdad? Sí, esas estaciones aparecen durante todo el año. Ok, chicos, ya que conocimos las diferentes estaciones del año, ahora mamá o papá te van a dar una hoja como esta. En la parte superior, en la parte de arriba del lado izquierdo, ¿qué vemos? ¿Qué estación del año será esta? Está el sol, están los árboles, las flores, los animalitos están felices. Muy bien, es la primavera. Esta estación es la primavera. En este lado, del lado derecho, arriba, ¿qué estación será? Hace mucho, pero mucho, mucho calor. Muy bien, es el verano. Abajo del lado izquierdo, se están cayendo las hojitas de los árboles. ¿Recuerdas esa canción que te enseñé? ¿Qué estación del año será aquí? Muy bien, el otoño. Y aquí abajo, del lado derecho, ¿qué está pasando? Sí, hace mucho, mucho frío. Ok, es el invierno. Bien, mis amores, ustedes van a colorear las diferentes estaciones. Y después, vas a encerrar en un círculo la estación que te gusta más. Si te gusta más sentir mucho, mucho calor, pues encierras en un círculo la estación del verano. Si te gusta estar en temporada de mucho, mucho frío, entonces encierras la estación del invierno. Pero si te gusta ver cómo las hojitas se levantan bailando con el aire, entonces encierras el otoño. Pero si te gusta la primavera, porque sientes un poquito de calor, porque puedes salir a jugar, porque los animalitos están muy contentos, se ven muchas flores, entonces encierras la primavera. Después, le vas a comentar a mamá por qué escogiste esa estación, por qué te gusta. Y mamá lo va a escribir. Y con esto terminamos nuestra actividad. ¿Verdad que estuvo sencillita? No olvides que mamá te va a tomar una foto haciendo tu actividad para que me la envíen por correo. Ok, chicos, ¿les gustó el tema que vimos hoy? ¿Verdad que estuvo interesante conocer las diferentes estaciones del año? Ok, como ya terminamos, ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Y para eso nos va a ayudar a cantar la canción de despedida, Facundo. Hola, chicos, trabajaron muy bonito, felicidades. Se ganaron una carita feliz y una estrella muy, muy grande porque han trabajado muy, muy bien. ¡Chóquenlas! ¡Así ganasí! Ok, ahora vamos a cantar la canción de hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana, este día terminó. Levanto la mano, muevo mi mano y con ella digo adiós. Adiós, 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 hasta mañana, hasta mañana, este día terminó. Levanto mi mano, muevo mi mano y con ella digo adiós. Adiós, 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 bye, chicos. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Deseo que tengan un día maravilloso. Cuídense mucho, diviértanse mucho y nos vemos mañana en nuestra próxima clase. Bye, bye. Besos y muchos abrazos. Besos y muchos abrazos.